Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero LPG Multimedia. A continuación los titulares. Ricardo Núñez presenta nueva demanda contra Nayib Bukele. Fiscalía investiga caso de joven hallado sin órganos. Doble homicidio de empleados de una institución financiera en Chalchuapa. Kavanuk contra Ford se ha convertido en una vergüenza nacional. A continuación el detalle de estas noticias. Una nueva demanda contra el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele fue interpuesta por el abogado Ricardo Núñez, esta vez por los delitos de evasión fiscal, lavado de dinero y fraude de ley. El abogado Núñez aseguró que en el pasado la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia certificó a la Fiscalía General de la República el posible cometimiento de evasión fiscal al no comprobar los ingresos de casi 800 mil dólares. En su momento se detalló que dicho dinero había sido una donación de su hermano Karim Bukele. Según Núñez, Bukele no había declarado ese dinero ni tampoco un apartamento de 300 mil dólares en Santa Elena. Luego Karim Bukele, su hermano, dice que todo fue una donación, producto de las utilidades de Overmed, empresa que brindó servicio al Estado durante su gestión como alcalde. El lunes de esta misma semana, el abogado Ricardo Núñez presentó otra demanda en contra de Nayib Bukele por el delito de difamación y calumnias en su contra. El cadáver sin órganos de un joven fue encontrado el pasado domingo 23 de septiembre. La Fiscalía General de la República informó que ha abierto un expediente para investigar el hecho. El cuerpo fue hallado en un barranco del Cantón San Lorenzo del municipio de San Idelfonso, en San Vicente. El joven tenía unas 24 horas de fallecido. El cadáver presentaba una herida extensa en el tórax y abdomen y le habían extraído el corazón, pulmones y esófago, según información de las autoridades. La víctima no ha sido identificada, pero el joven fue descrito con edad entre 20 y 30 años, de 1.70 metros de altura, piel blanca y complexión fornida. La Fiscalía ha solicitado a las personas que tengan familiares desaparecidos que se acerquen a Medicina Legal de San Vicente para ver si es posible identificar al joven. Autoridades de la Policía Nacional Civil reportaron un doble homicidio la tarde de este jueves en el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana. Según información preliminar de las autoridades, las víctimas eran dos empleados de una institución financiera identificados como Emerson Vladimir Castillo, de 33 años, y Alberto Ramírez, de 28 años. Las víctimas habían ingresado a la Colonia Victorias II a eso de las 9 de la mañana para realizar cobros. La principal hipótesis que manejan las autoridades es que las víctimas fueron interceptados para robarles y ellos se negaron a entregar el dinero recolectado. Además, les robaron la motocicleta en la que se conducían. Nueve horas duró la audiencia en el Senado en la que declararon el nominado del presidente Donald Trump a juez de la Corte Suprema y una de las tres mujeres que lo acusa de abusos sexuales. Ambos mostraron sus posturas de manera firme. Hubo lágrimas de por medio en ambos casos y también tensión con los senadores en el caso del magistrado. Ella, Christine Ford, señaló que no tiene ninguna duda de que fue el juez Brett Kavanaugh quien intentó propasarse con ella cuando ambos eran estudiantes de secundaria y se encontraban en una fiesta. En el caso del magistrado, dijo que todas las acusaciones que vierten sobre él son mentira y dijo que se trata de una artimaña política para evitar su nombramiento a juez de la Corte Suprema. Un cargo que, por cierto, es vitalicio. Ahora depende de ese comité, el Comité Judicial del Senado ante el que testificaron de decidir si mantiene primero el voto para ratificar o no el nombramiento de Brett Kavanaugh a juez de la Corte Suprema este mismo viernes. Y también hay reacciones ya del presidente estadounidense, de Donald Trump, que instó a los senadores a que mantengan ese voto para la jornada del viernes. Desde Washington les informó Bricio Segovia de La Voz de América. Estas han sido las noticias más importantes de este día. Gracias por informarse con su noticiero LPG Multimedia.